La pregunta del día, ¿qué opina usted sobre accionar del gobierno contra funcionarios señalados como presuntos autores de corrupción? Háganos el feedback 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Allí le leeremos su comentario o su respuesta a esta pregunta. ¿Qué opina usted sobre el accionar del gobierno contra funcionarios señalados como presuntos autores de corrupción? Vamos a ver entonces, ¿qué dice el tema? Abinadel cancela a la ministra de la Juventud y destituye al cónsul de Juana Méndez. El presidente de la República, Luis Abinadel, destituyó a la ministra de la Juventud, Luz del Alba Jiménez, luego de que se denunciaran irregularidades en esa institución. Hace tres semanas, la Dirección de Compras y Contrataciones abrió una investigación a la ministra de la Juventud por denuncia, que señalaban que supuestamente tenía la intención de beneficiar a dos empresas en unas licitaciones por tres millones. La cancelación de Jiménez Ramírez se produce luego de que la Dirección de Compras y Contrataciones y la Dirección de Ética Gubernamental abrieran una investigación en su contra tras ser acusada de orquestar supuestos actos de corrupción al querer beneficiar en concurso a dos empresas llamadas Gretmond y Sketchprom por un valor de tres millones de pesos. El Poder Ejecutivo también destituyó a José Altagracia Valenzuela Arias como cónsul de la República Dominicana en Juana Méndez, en Haití, tras el escándalo de supuestas ventas de visa. La destitución de Valenzuela Arias se produce días después de que miembros de la Cuarta Brigada del Ejército de República Dominicana con sede en Mao Valverde apresaran a un haitiano con 92 pasaportes y 11 mil dólares. Muy bien. Vámonos inmediatamente, señores, a ver qué opinan Francis. Adelante. Hay varias lecturas. Una que, Luis Abinader, está luchando contra una especie de cultura de deshonestidad. A quien le ha confiado posiciones en su gobierno de cambio, parece ser que no han entendido que la transparencia es una realidad en la República Dominicana y no han comprendido que su compromiso con la entidad a la cual están sirviendo es la de operar sus fines de forma transparente, honesta. No podemos decir que la ministra sea culpable aún, pero al parecer los pasos que se han dado producto de esas operaciones no le dio a ella la visión, en principio, de que estaba sustituyendo una tercera persona. Ahí es que yo me pongo en el zapato de quien tiene la dirección del Estado. Señores, el Ministerio de la Juventud no ha presentado un solo episodio de provecho ni de intención para lo que está creada, para lo que está creada, que es de dirigir las políticas y promover las políticas de juventud en la República Dominicana. Cumplir la Constitución, cumplir la Ley 200, es la 200 la de juventud, y que se vea modelar que los jóvenes son honestos. En lo primero, en cambio, lo que han ido es a un botín. A un botín, y creo que debe de aparecer que las compañías relacionadas, ya que se ha tomado la iniciativa de destituir a la ministra, por indicios de mal manejo administrativo. Por indicios de mal manejo administrativo, pues no podemos decir que está concretado un juzgamiento. Pero lo que sí parece es que al ser una entidad que ya lleva tres con esta... No, dos. Dos. Y la segunda. No, Kimberly y ella. Ah, yo pensé que... No, no, Kimberly y ella. Y ella solamente. No te iba a preguntar que cuál era la segunda. Sí, y dos. Es en el otro, en el IP que hay, van tres ya. Que se han cuestionado. Entonces, cuando uno tiene una referencia de esta naturaleza, señor, ¿y qué es lo que están pensando desde el más joven hasta el más viejo en la República Dominicana? Que al Estado se va. ¿A qué se va al Estado? Porque esto no puede ser que aquí se tenga como condición que hay que aprovecharse. Entonces, yo digo que aparte de la consecuencia que ahora está pagando la ministra, la exministra, esas empresas mencionadas que han hecho operaciones, que están engrampadas en el Estado y que tienen relaciones como sea, deben aplicarle. A ellos se les puede aplicar directamente la suspensión de venderle al Estado por cinco años, como dice la ley. Porque no pueden seguir operando en el Estado. Entonces, concluyo. Me parece que lo que hay que atender en el orden gubernamental es que el funcionario ya entienda de una vez y por todas a todo aquel que Luis o el Estado le dé la oportunidad que no lo vea como la única oportunidad y vaya a resolver sus problemas de los cuales el Estado estaría resolviendo sus asuntos económicos a través de sus operaciones. Entonces, tenemos que ponerle costo. Carolina está con nosotros desde hace ya un rato. Buenos días, Carolina. Buenos días, Amado. Buenos días, Serjan. Buenos días, Francis. Buenos días a todos los muchachos acá en el canal. Y, por supuesto, a toda la gente que está con nosotros tempranito durante estas tres horas. Adelante, adelante. Bien, es larga la lista de cancelaciones a tan poco tiempo de gobierno. Realmente nosotros no estamos acostumbrados a ver este tipo de comportamientos en lo que tiene que ver con cancelar funcionarios en todos los niveles por escándalos a su alrededor, aún si se hayan determinado pruebas en los tribunales. Michelle Dicen, Lotería Nacional. Los dos casos de la ministra de la Juventud. Casos donde han habido escándalos y supuestamente lo que han hecho es renunciar por asuntos personales. Recordemos el ex viceministro de Salud, el escándalo de las jeringas. Y otros tantos que han puesto sus renuncias de manera no sospechosa, pero sí llama la atención porque generalmente los funcionarios no andan dejando sus cargos así. Porque se entiende muchas veces que son oportunidades. Y todo el político lo que quiere es llegar a los puestos. Aquí ha pasado, no en una ocasión, ni dos, más de tres, cinco o seis casos de funcionarios que han dimitido de sus cargos. Asuntos personales. O sencillamente le han dicho, renuncia para no suspenderte, no cancelarte. Pero bueno. Algo importante aquí es, presentar el caso de ayer del cónsul en Juana Méndez y el de la ministra, de las dos ministras de la juventud. El mensaje aquí es, indiscutiblemente, a los funcionarios. O sea, ¿qué les pasa por la cabeza cuando ellos ven la cantidad de cancelaciones de ministros, de viceministros, de cónsul, cónsules, y siguen teniendo este comportamiento irregular? ¿O se dan estos escándalos que muestran programas de prestigio, de investigación, como Nuria, Alicia, la Cámara de Cuentas, donde presenta irregularidades de algunos de los funcionarios? Destacando, siempre nos lleva a la mente el caso de Tony Peñaguaba, qué ha pasado con Tony Peñaguaba, por ese mal manejo que tuvo. Porque fue, o sea, un dinero despilfarrado. No fue que él se lo llevó a los bolsillos, porque él no se lo cogió, él no se lo robó. Pero entregó un dinero, como que es de una mata, como que es un árbol que tiene muchas hojas y tengan 100 millones de pesos a los artistas millonarios de este país. Ahí no ha habido cancelación. Entonces, ante todo esto, creo que el mensaje, a excepción de esos dos casos que Luis Abinader va a cargar en su espalda, tanto con el de Peñaguaba como el de Macarrulla, por lo menos la suspensión para que hubiera un proceso de investigación, por él haber sido constructor, sus empresas, en uno de los lotes de la construcción de la Victoria, donde está involucrado el ex procurador y está en la justicia. Entonces, creo que le correspondía o le cabía una suspensión por lo menos a Macarrulla, a un sea cero, Luis Abinader crea en él y todo lo demás, pero creo que cabía ahí. Esos dos casos de alguna forma empañan todo este trabajo de transparencia que quiera hacer el presidente. Pero lo cierto es que yo pienso que los funcionarios, señores, los directores, los encargados de departamentos, eso es el mensaje. Anoche yo vi esta información y tú sabes que me llegaba a la mente, la denuncia que ha estado haciendo aquí nuestro compañero, Gerjan, en el sector educación. Ah, ok. Por cierto, no han respondido las autoridades del maestro que tienen como chofer y el hijo de la directora regional que está en Nueva York pero que aparece todavía en la nómina hace tres meses. ¿Qué piensa esa gente cuando ve a un presidente cancelando funcionarios de alto nivel? Porque un ministro es un funcionario de alto nivel delante de cargos, de encargados de departamentos, de directores de escuelas o de profesores. Todo depende de quién se los recomendó al presidente. Exacto. Eso es lo que pasa. Porque el presidente Abinader es un presidente de recomendaciones. Lo que sí y la pregunta que hago aquí es muchachos, ¿qué piensan ellos cuando ven este comportamiento Amado, Francis, ¿qué piensan gente? Que a ellos no les va a tocar. No creo que sea, es que yo quiero saber, no creo que sea eso, necesito una respuesta más. O sea, Amado, escúchame la pregunta, ¿qué piensa gente que está cometiendo actos irregulares en la gestión o que no les importa? No, que a mí no me va a tocar porque yo estoy bajo la sombra de un roble. Es que es la recomendación. Pero claro, eso es lo que pasa. Yo estoy aquí porque quien me puso aquí no le pueden cancelar a una gente porque si le cancelan a una gente el partido se requebraja. Entonces eso es una pata con tres mesas. Al revés. ¿Cómo es una mesa con tres patas? Es una mesa con tres patas. Tu iglesia. Es una mesa con tres patas, Amado. Es divertida. O sea, quiero hacer las cosas correctas. Yo no, eso yo no lo, yo no me voy a sumar a eso que dice Amado porque es que no lo puedo creer cuando yo estoy viendo cancelaciones de todos esos niveles y que tenemos gente aquí en carguitos que están haciendo y deshaciendo. En este gobierno hay dos tipos de funcionarios, los que están a la sombra y los que dan sombra. ¿Me entiendes? En ese sentido, aquí hay uno que da sombra que no lo han tocado a pesar de todo Macarrulla. Ni lo van a tocar. Exacto. Ni lo van a tocar. Continúe señorita para que vayan a recorrer. Si te de ese caso Macarrulla y Peñaguaba. Entonces repito, es una mesa de tres patas. Así se llama. Ahora sí. Es una mesa de tres patas. Se cae todo este interés de mostrarle y de decirle a los funcionarios, de mostrarle al pueblo y de decirle a los funcionarios que no puedes hacer las cosas incorrectas porque te voy a cancelar. Te voy a cancelar del cargo y sabes por qué y el pueblo lo va a saber. Dice la ex ministra, la joven, ¿cómo es que se llama? Que ella se va con la cabeza, con su, con la frente en alto, luz del alba. Vamos a ver qué pasa con luz del alba. Como estamos esperando ver qué pasa con Kimberly. El mensaje a la juventud, 33 años, 100 millones de pesos. Bien. Yerian, adelante. Gracias, Carolina. Miren, déjame yo sacar mi agenda porque a mí me gusta que las cosas queden agendadas siempre. Tu arma de reglamento. Sí, mi arma de reglamento es mi agenda. Señores, miren, Luis Abinader está cayendo en una trampa de la que no va a poder salir. A no tener que se lo estoy diciendo. Luis Abinader está cayendo en una trampa llevándose del populismo de la cual no va a poder salir. Vamos a comenzar. ¿No creo que es un populismo? Yerian. ¿Tú crees que es populismo? Vamos a ver. Vamos a analizarlo. No es lo que yo pienso. Vamos a analizarlo. Kimberly Taveras renunció por cuestiones de corrupción, ¿verdad? Tony Peñaguaba no pasó nada pese a que con compra y contratación no dijo que entregó 100 millones de pesos de manera irregular. No pasó absolutamente nada. Plutarco Aria, ministro de Salud Pública destituido y no hubo una sola razón que le dijeran a la gente el porqué ni una sola investigación. En el Ministerio de Educación, señores, que lo que está sucediendo ahí es un escándalo mayúsculo el hecho de que para el concurso de maestros les renunciaran todas las instituciones que estaban observando. todas las instituciones y las tres que nos renunciaron son porque son del Estado por irregularidades en un concurso para nombrar maestros del litoral del ministro y del PRM. Eso es grave. Pero ahí mismo y Navía también con una alteración supuestamente, ¿verdad? Del almuerzo escolar que ya se ha denunciado y no va a pasar nada porque es como decía llamado. Él está bajo un roble. ¿Quién es el ministro de Educación? ¿Ustedes creen que hay valor para cancelarlo? Pero cancelaron aquí o amonestaron a Josefina Castillo. ¿Se acuerdan ustedes? El pasa que aquí la gente se le olvida y la gente no anota. Josefina Castillo abultó la nómina de la superintendencia ¿para qué? Ella lo dijo públicamente con el pecho abierto. Dijo, lo que pasa es que yo tengo mi gente que tengo que nombrarla y abulté la nómina ¿y qué? ¿y qué pasó? Y aquí yo la anoté le dije yo a Luis Abinader ¡márchale a Josefina Castillo a que no puede! ¡a que no pudo! Los muchachos que saben aquí pues yo siempre se lo digo a que no le podía marchar a esa a que le marche al ministro de Educación que le marche a Macarrulla que hay gente presa por supuestamente haber abultado ¿verdad? Sobrevaluado la obra de la victoria pero él fue el que construyó la mayor parte con un lote de 1.200 millones de pesos y nadie lo investiga ni siquiera lo suspende y entonces en el caso Faña ¿se acuerdan de Faña? que yo no sé si fue verdad o fue mentira pero el tipo lo destituyeron de una vez y resulta que en un juicio le dan un nuevo lugar aquí no hay prueba para llevarlo a juicio aparentemente y digo aparentemente el señor era inocente pero lo destituyen y le dañan la imagen a eso es que yo me refiero a que Luis Abinader se está llevando del populismo señores un funcionario y yo le decía anoche a un amigo mío un día te puede tocar a ti si hay un grupito que te arma un expediente y te arma un escándalo a tu alrededor para que te quiten te van a quitar sin una investigación eso no es institucionalidad señores eso es populismo porque que pasa esta ministra dice el amigo no lo que pasa es que el presidente ya tiene la información puede saber lo que viene por ahí porque toda esa gente que la ha cancelado lo van a tener que someter a la justicia porque si no porque si no entonces estaríamos quedándonos tuertos donde está Plutarco Arias que no está sometido a la justicia donde está Kimberley que no está sometido a la justicia donde está Peñaguaba que no está sometido a la justicia donde está Macarrulla que no está sometido a la justicia entonces bien por el presidente que él quiera protegerse pero no puedes cancelar a la gente por un simple rumor sin investigación tú puedes tener la derecha de suspenderlo si mire vamos a suspenderte tómate una licencia hasta que esto se resuelva pero no podemos andar cancelando a la gente restituyendo a la gente y creándole una mala imagen ante la sociedad sin una investigación previa sin datos concretos y entonces señores por eso digo Luis Abinader está cayendo en una trampa de la que no va a poder salir mañana ese grupo de empresarios que está alrededor de él ¿qué van a hacer con esos compañeros del PRM? háblenle un expediente a ese para que lo quiten y nosotros colocar uno de nosotros anoten la fecha que se lo estoy diciendo hoy de ahí no va a poder salir si sigue como va muchas gracias bien gracias a ayer ya la antigua miren hay varias lecturas como decía Francis del asunto ahora la que más me preocupa la que más me preocupa es esta miren por según dice la información la destitución se debió a denuncias que señalaban señalaban que supuestamente tenía la intención tenía la intención de beneficiar a dos empresas en una licitación por tres millones de pesos es increíble que en el estado se cancele a una persona no se no se suspenda en su función en su ejercicio sino que se cancele por una suposición por una por una información por un indicio de que aparenta que va a llover porque está nublado ¿verdad? entonces eso es peligroso es peligroso porque tú no puedes jugar con las posibilidades de esa manera entonces el presidente tiene comete aquí una gran equivocación y probablemente quizás lo que se quería era salir de la ministra no no que que fuera salir de ella porque cometió una violación a la ley y eso es preocupante miren una de las cosas que más me preocupan en el sistema de derechos dominicanos la ley de lavado de lavado de activos el artículo 7 crea un delito inexistente un delito inexistente simplemente por sospecha el hecho de que vamos a poner un ejemplo local Amable tiene un hermano en Estados Unidos que no se sabe a qué se está dedicando pero le está yendo muy bien y Amable está invirtiendo mucho dinero aquí yo sospecho como autoridad que eso tiene que ser lavado y busco preso Amable y le damos un expediente artículo 7 de la ley de lavado cualquiera puede ir a verlo y analizarlo es un delito inexistente es la subjetividad llevada al derecho una cosa que es un disparate lo dejaron colar y esto también esto también esto que se acaba de anunciar aquí si es verdad que esa es la motivación entonces estamos hablando de que cancelaron a un funcionario por la simple posibilidad de que en el futuro cometiera un acto indecoroso un acto contrario a las normas y eso es peligroso ese populismo como decía ayer el presidente lo va a dejar solo y ese dejarlo solo en política el político no hace vida solo porque el político necesita gente a su alrededor llegará un momento en que la gente dirá bueno que gobierne con las 3 o 4 gente que le quedan porque eso son los que él confía y en ese sentido todo el mundo se va a echar para atrás y dentro de ese partido hay gente que está en la gatera esperando pararse en el jón a batear está en la como dicen en el círculo de espera no en la gatera la gatera cuando son carreras de caballo en este caso es en el béisbol el círculo de espera y hay gente que está esperando para batear todavía la gente tiene esperanza en papá en hipólito pero también hay otros ahí dentro que quisieran llegar a esos primeros lugares de preeminencia dentro del partido entonces yo pienso que el presidente además yo le voy a decir una cosa en la medida en que el presidente de la república vaya cancelando gente producto de esto que es lo que va a pasar realmente el problema no está en quien él nombra sino en él mismo eso significa oye pero tú no sabes elegir una gente para que desarrolle un programa un proyecto dentro de una institución pública tú tienes que ser más medido más comedido al momento de elegir una gente eso es lo que se está ese es ese es el mensaje que queda detrás del aplauso que le hace la gente porque cancelaron a alguien que supuestamente iba a cometer un acto de corrupción yo no digo que no sea cierto yo no estoy defendiendo la ministra yo estoy viendo las cosas desde otro punto de vista o sea eso le está afectando al gobierno y también a esa institución porque yo le voy a decir una cosa aquí lo dijo uno de mis compañeros Francis que ese ministerio no ha planteado nunca hasta donde se se conoce en un año y pico que tiene el gobierno pero acabaron con Faride cuando dijo que había que quitarlo óyeme pero no solamente eso el problema tampoco que le han dado tiempo porque óyeme un ministerio sin cabeza lo de Kimberly fue prácticamente meses después de haber asumido duró un tiempo duró un tiempo en se pusieron para ella en como que se llama suspendida duró un tiempo suspendida y después ella renuncia eso quiere decir que entre la suspensión y la renuncia ese tiempo fue perdido sí pero Francis se refiere al ministerio total no a Kimberly no 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 yo estoy hablando del ministerio o sea el ministerio no ha podido desarrollar ningún programa ni ahora ni antes porque no ha tenido cabeza pero no ha tenido cabeza por lo menos antes se hacía un amaraco como dicen los viejos las becas pero se la daban eso no es resultado para el gasto que eso implique la gente que hay trabajando yo estoy de acuerdo contigo ese ministerio no es lo que se creyó que podía ser porque ha estado en malas manos en manos equivocadas en manos de gente que son politiqueros ok pero 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 este ha sido peor porque ni siquiera ha podido hacer eso ni siquiera ha podido beneficiar a sus allegados a los acólitos políticos ni siquiera eso Carolina Medina entonces el presidente tiene que ver las cosas con otra injundia con otra con otros criterios porque porque en definitiva en definitiva se está produciendo una situación en la cual se están cancelando gente porque vaya a producirse un acto de corrupción no porque se produjo sino porque aparentemente se va a producir hay que ver si hay información que el presidente tenía que nosotros no tenemos vamos a recibir la llamada muchachos debió ir el PECA adelante buenos días buenos días mis amores buenos días muy bien muy bien cuéntanos adelante mi humilde opinión yo considero que debe de aprovechar el gobierno dominicano para eliminar ese ministerio ese ministerio es solamente una vena más para sangrar este país porque en mi humilde opinión vuelvo y repito puedo estar equivocado pienso que no quien se debe de ocupar de los la función que debe de tomar ese ministerio para lo cual supuestamente fue creada el mismo ministerio de educación para eso es que se hiciste el ministerio de educación para formar y educar a la juventud porque de que ha servido igual que el ministerio de la mujer para que ha servido una vena más abierta para seguir ensangrando el erario público además de que el de la mujer es inconstitucional porque solamente defiende los derechos de la mujer y no del hombre por tanto al no existir uno del hombre se constituye eso en una discriminación positiva el ministerio de familia es el que debe de componerse aquí que está ya contenido en la misma constitución de la república pero este debe de aglutinar una serie de ministerios que hoy están funcionando individualmente y se concentra en política de familia que tiene que ver con envejeciente que tiene que ver con la mujer con el hombre con los hijos con los jóvenes deja ver si todavía está ahí ahí se fue hay una cosa que según leo más recordemos que el tema de la ministra que no hemos olvidado también del bandidaje que se ha dado siempre porque los cónsules pagan cobran por lo que por lo que dan cada cónsul en cada país recibe un dineral y lo de Haití lo hemos dejado a un lado porque es muy significativo el hecho de que una ministra que apenas hace menos de un año estaba una ministra que también salió en la misma condición recordemos que este proceso que se ha dado en el ministerio de la juventud ahora es producto de la salida del consultor jurídico que dijo haber participado o tenía conocimiento tú lo has dicho que dijo correcto que tenía conocimiento de hechos de los cuales él no quería participar y que como consultor jurídico daba la recomendación y se hacía otra cosa que el esposo de la actual ministra era quien verdaderamente sin estar nombrado y sin estar en ningún tipo de función directa usaba su influencia en el departamento de compra pero eso solamente es un alegato bueno pero de hecho parece ser que han trascendido al presidente estas cosas ahora no es justificando porque ciertamente debe de existir el debido proceso y debe existir una condición porque tampoco podemos permitir que a una persona se le desprestigie solamente por rumor si ya hay pruebas suficientes debe ir el PEC al ministerio eso es lo que ha pasado eso es lo último que tú acabas de decir que se desprestigió claro se desprestigia vamos a la pregunta del día vamos a la pregunta del día que opina usted sobre el accional del gobierno contra funcionarios señalados como presuntos autores de corrupción vamos a la pregunta